Música ¿Qué deseas? Quería hablar con usted Pasa Buenos días Buenos días ¿Es usted quien se encarga de...? Yo soy Anaís Bueno, quería saber un poco quién... Bueno, interar en el día Pasa Charle, muestra en mi momento Siéntese ¿Le apetece tomar algo? No, no, gracias ¿Un cigarrillo? No, no, fumo No tenga miedo Está usted en su casa Estaré encantada de llevarla Es usted joven y atractiva Del estilo que gusta aquí Yo sé que al principio es un poco difícil Pero un poco de dinero de extra nunca había mal La mitad para usted Y la mitad para mí Es que tengo muchos gastos Se lo agradezco mucho pero tengo que irme Vamos Se ha puesto nerviosa Debe ser la primera vez que trabaja No es tan horrible como parece ¿Cuándo quiere empezar? Eh... No lo sé ¿Ahora mismo? Bueno Quizás sí Pero solo podría venir por la tarde A las cinco sería imprescindible que me fuera De dos a cinco es bueno Está puntual si quiere que nos llevemos bien Por favor Deja aquí sus cosas Ahora conocerás sus compañeras En este momento hay dos Matilde y Charle Son muy simpáticas Es que yo solo aguanto a la gente bien educada Y sobre todo Con buen humor Me gusta que se trabaje con alguien Tomaremos una copita para celebrar su llenada No, no, muchas gracias Sí, un poco de agua a mi interés No, no, gracias Tenemos que buscarle un nombre Que resulte original Algo Que se recuerde fácilmente Podemos buscarlo juntas Si quieren Tengo una idea ¿Qué le parece si me llamo Belle Du jour? Belle du jour Claro ¿Como solo vendería? Bueno Sí, le parece bien, claro Me parece bien Pero cálmese La veo un poco nerviosa Le prometo que a las cinco podráis Es que alguien la estará esperando Un amigo Un marido Bueno No me cuente nada Si no quiere Dame un beso Espéreme Vuelvo enseguida Belle, le voy a Le voy a presentar a Adolf Es uno de nuestros mejores clientes Es un hombre muy sencillo Obedezcale en todo Es lo único que pide No, déjame, quiero ir Vamos ¿Hasta cuándo me lo traes condenas? Pero donde te crees que estás Vamos Sí, señora Hay que tratarte a palos Por lo que veo Vamos Vamos a ver